Como se acerca Pascua, te enseño a preparar estos conejitos de chocolate blanco súper sencillos. Eso sí, da muchísima pena comerlos porque son muy bonitos. Mezclamos en una olla a fuego medio leche con leche en polvo, esencia de vainilla, un poquito de miel y cuando esté caliente le añadimos chocolate blanco y esperamos a que se derrita. Por último incorporamos la gelatina hidratada. Yo voy a separar un poquito porque voy a pintarlo de rosa y voy a utilizarlo para hacer las orejitas. Dejamos que gelifique primero este color y luego vertemos el resto de la mezcla. Después de un par de horas en la nevera los tenemos listos. Gracias.